Dios se manifiesta en el Santísimo Sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas. Se revela indefenso y a la vez con todo su poder. Y en numerosas ocasiones Jesús sacramentado se ha presentado de formas extraordinarias. Los milagros eucarísticos más frecuentes son aquellos en los que la hostia consagrada se convierte en sangre visible. En otros milagros la hostia se mantiene incorrupta durante cientos de años. También encontramos aquellos en los que la hostia se ha expuesto al fuego pero no se ha quemado. En otros milagros las hostias han levitado, desapareciendo y reapareciendo en iglesias o salvando comunidades o a personas enfermas. Hay anécdotas de milagros eucarísticos desde los principios del cristianismo y que siguen ocurriendo hoy en día. Aunque no todos han sido comprobados científicamente, hay muchos que sí lo han sido. Uno de los milagros más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital, en donde se había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo El material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Es más, el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Algo parecido ocurrió en Venezuela el 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción. El padre Oti Osa celebraba la santa misa en la capilla del santuario de Betania. Al momento de la consagración, la sagrada hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido. Partí la hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veían mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las seis de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado, a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en laboratorio, comprobándose que es sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos. En el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, también se conserva un sagrada forma, todavía incorrupta después de casi cinco siglos y que se puede visitar. Esta fue profanada por un soldado protestante en la catedral de Gorkum, en Holanda, en el siglo XVI. Tras pisar las formas que se guardaban en el sagrario, esta que se custodia en el monasterio aparece con tres roturas producidas por los clavos de la bota del soldado y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos. Tras un recorrido por distintos puntos de Europa, llegó al monasterio del escorial donada al rey Felipe II por el emperador Rodolfo II de Austria. Otro caso similar tuvo lugar en la misa de Navidad de 2013, en Leñica, Polonia, cuando una hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la comunión en el santuario de San Jacinto. La hostia fue recogida y colocada en un recipiente con agua para que se disolviera. Sin embargo, una vez en el agua apareció en la hostia una mancha roja de textura singular, que hacía pensar en tejido humano. El entonces obispo de Leñica, Stefan Sicci, instituyó una comisión para investigar lo sucedido con la sagrada forma. En febrero de 2014, con el permiso de la diócesis, un fragmento de hostia con aspecto de tejido ensangrentado fue retirado y colocado sobre un corporal. Después fueron recogidas muestras para analizar en laboratorios de diferentes institutos forenses. Los médicos de los departamentos de medicina consultados verificaron que los fragmentos recogidos contenían células del músculo estriado transversal semejantes a las del músculo cardíaco. Otro ejemplo de milagro eucarístico sería el que presenció San Juan Bosco. En 1848, en Italia, el santo estaba celebrando una misa a la que asistían 360 jóvenes, cuando se dio cuenta de que solo tenía ocho hostias. Sin embargo, se produjo una multiplicación milagrosa y con ellas pudo dar la comunión a todos. En el milagro de Asís de 1240, Santa Clara libró a las hermanas de su comunidad de la amenaza de los soldados sarracenos que habían llegado hasta el claustro del convento. Lo logró alzando frente a los soldados el Santísimo Sacramento, al tiempo que imploraba de éste el auxilio inminente que necesitaban. Desde el tabernáculo pudo oírse una voz que decía, yo te protegeré siempre. Y a la petición de la santa de que protegiera también la ciudad, añadió, tendrá que soportar dificultades, pero será defendida por mi protección. Fue así como los soldados retrocedieron y abandonaron el convento. Ante todo, los milagros eucarísticos son una prueba más para el ser humano de la presencia del amor de Dios. El corazón, literalmente expresado en los milagros eucarísticos, se manifiesta en carne y sangre con el propósito de traer fe y esperanza a quien más la necesite. Queremos invitarte a que reces todas las noches el rosario con nosotros, y si has llegado hasta aquí, tal vez sería una buena idea que seas miembro del rosario de las 11 pm. Mediante un aporte mensual, podrás ayudarnos para que podamos seguir haciendo más y mejores vídeos. Además, podrás tener insignias exclusivas en los comentarios y ver nuestro contenido exclusivo.